Se prevé el ingreso de aire cálido y húmedo con combinación con el establecimiento de una vaguada que darán paso al desarrollo de nublados vespertinos con probabilidad de chubascos acompañados de tormentas en sectores del noroeste, oriente y sur de Yucatán, mientras que en sectores del centro y sur de Campeche y de Quintana Roo podrían presentarse chubascos con tormentas fuertes. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer con vientos del noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas superiores a 40 kilómetros por hora. El pronóstico de temperaturas para Mérida es de 33 a 35 grados como máxima y de 22 a 24 la mínima. Para el resto del estado serán de 34 a 36 la máxima y de 19 a 21 grados centígrados la mínima.